Esto es una prueba, me voy a poner la gorra que si no no parezco alfa, esto es una prueba de Libestream, voy a correr por aquí mismamente, de aquí a lo mejor me hago ida y vuelta porque normalmente me hago la ida y vuelvo andando, pero a lo largo, es que estoy digamos a lo ancho, el vídeo que visteis sobre HIIT corriendo, puse la cámara ahí y corrí desde ahí, todo para allá, pasa que no se ve y volver andando, para que no me veáis volver andando lo que haré es menos distancia o a lo mejor menos intensidad, iré volver y descanso aquí, iré volver, descanso aquí y así puedo ver lo que me vais diciendo, a ver la luz que tal está, ni idea, unas pulseras rápidas, ah las piernas no se me van a ver, tengo que subirme al bordillo, bueno, y con esto ya paro la prueba, os recuerdo que va a ser el vídeo, o sea la transmisión en Libestream va a ser mañana o hoy, no se cuando voy a poner este vídeo, el día 6 del 6 de 2013, o sea el 6 de junio a las 21 a 21 horas hora de España hora de Alemania, me vais a ver aquí respondiendo a estas preguntas en el hashtag HIIT RODRÍMORA HIIT RODRÍMORA, iré viendo las preguntas que me vais haciendo y las iré respondiendo Pues ya está